Te presentamos el nuevo kiosco digital, la solución perfecta para que puedas disfrutar en tu farmacia Fmás de un catálogo de miles de productos de parafarmacia de forma virtual. Y es que el kiosco digital te ofrece todas las ventajas de la compra digital en tu farmacia física. ¿Qué productos encontrarás? Miles de productos de parafarmacia que te podrás llevar a casa de forma inmediata o recoger en un plazo de 24 a 72 horas en la propia farmacia. Además, comprar en el kiosco digital es muy fácil. Selecciona en la pantalla tus productos y añádelos a tu cesta. A continuación, puedes registrarte o seleccionar la compra como invitado, en la que se te pedirán los datos mínimos. A la hora de pagar, podrás elegir entre dos formas de pago. Pago en el mostrador de la farmacia Fmás en la que estás o pago con tarjeta siempre que todos los productos seleccionados sean para recoger posteriormente. Para terminar, puedes llevarte los productos que están disponibles en ese momento y te avisaremos para que recogas el resto de tu compra. La oportunidad perfecta para tener a un solo clic miles de productos de parafarmacia a precios increíbles. Ya puedes disfrutar del kiosco digital en tu farmacia Fmás.